Pues ahora vamos a pasar a otros temas que tienen que ver con el turismo sustentable, el ecoturismo y todo, pues con una visión y sobre todo la responsabilidad social que esto conlleva. Vamos a platicar con Santiago García Rey, quien es CEO y fundador de Wander Cabins. Espero que esté bien pronunciado, Santiago, si no, corrígeme, por favor. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Wander Cabins. Wander Cabins, perfecto. ¿Qué es para que la gente los conozca? ¿De dónde son? Bueno, sé que son mexicanos, pero ¿cómo es que nace esta nueva propuesta justo para ser un turismo sustentable? Hacer, mejor dicho, un turismo sustentable. Mira, Wander Cabins es un concepto de hospitalidad diferente, situado y creado alrededor de la naturaleza. Nace en Estados Unidos, un poco siguiendo la tendencia que hay en Estados Unidos de cada vez más construir y desarrollar turismo sustentable alrededor de los sitios naturales. De ahí sacamos un poquito la idea, lo trajimos a México y así como creamos Wander Cabins hace ya casi cuatro años. Ok. ¿Ustedes construyen espacios justamente en la naturaleza para ofrecer a las personas un descanso, que esté finalmente involucrado con la naturaleza, el ecoturismo vaya? Así es. Buscamos terrenos muy grandes en zonas de naturaleza realmente bonita, fuera de las ciudades más importantes de México. Y una vez que los encontramos, construimos, como tú mencionas, lo que llamamos las famosas Tiny Cabins, ¿no? Que en México, digamos, lo puedes traer como unas cabañas. Y básicamente traemos a la gente como un concepto hotelero, no somos per se un hotel como tal, pero somos algo parecido, para que la gente venga a descansar y conectar con la naturaleza. Estamos ahorita afuera de la Ciudad de México, en tres sitios diferentes, afuera de Querétaro, afuera de Monterrey y estamos por abrir afuera de Guadalajara. ¿Dónde fue la primera construcción que llevaron a cabo en qué estado? En el Estado de México, en Valle de Bravo. Ah, ok, perfecto. ¿Y cuál fue tu monto de inversión y cuánto han invertido para las demás aperturas que han tenido, incluido la que me acabas de mencionar? Mira, a la fecha hemos invertido casi 60 millones de pesos. Como te mencioné, ya tenemos seis sitios diferentes, seis destinos que la gente nos puede visitar y conocer. Tenemos ya casi 47 cabañas en construcción y en operación. Y ese ha sido más o menos el monto de inversión. En el último año y medio, es cuando hemos hecho la mayoría de la inversión, tuvimos una inversión importante de un fondo de inversión hotelero muy grande en México. Y con ese fondo hemos logrado crecer a los niveles que te menciono. Ok, perfecto. En Monterrey, ¿dónde está ubicado estas cabañas? Porque, bueno, me imagino que también hablábamos hace un rato con otro entrevistado con el tema del famoso New York Shoring. Y yo creo que se puede abrir muchas oportunidades también en el caso de firmas como la tuya, ¿no? Claro, justo por eso abrimos en Monterrey, ¿no? Porque creemos mucho en el New York Shoring. Claro. Y lo estamos viendo en la cantidad de gente, sobre todo extranjera, que está llegando a esas zonas. En Monterrey estamos a 10 minutos de Arteaga. Porque Arteaga es como el Vague de Bravo de la Ciudad de México. Un lugar de fin semana bastante concurrido de la gente de Monterrey. Y ahí nos colocamos, es literalmente un concepto, como te menciono, en medio de la naturaleza, donde no te ve nadie, donde no hay nada alrededor. Entonces, es un concepto bastante único y diferente, donde la gente va a una cabaña, no ves a nadie a tu alrededor, conectas con la naturaleza y pasas unos días, ahora sí, en completa tranquilidad y secreción. Independientemente, pues, de llegar y hospedarte aquí, ¿qué otros servicios ofrecen, digamos? Pues mira, lo que tratamos de hacer es ofrecerte toda una experiencia completa alrededor de la naturaleza. Y eso, ¿qué incluye? Incluye, número uno, una serie de actividades y servicios que ofrecemos, especialmente de deporte ecoturístico, que tienen que ver con la naturaleza. Depende mucho de qué destino estemos hablando, porque tenemos destinos en el bosque, tenemos destinos en la montaña y tenemos destinos en el desierto. Pero, por ejemplo, hay montaje a caballo, bicicleta de montaña, tenemos todo un spa con masajes, jacuzzis y cines a la aire libre. En algunos lados manejamos cosas diferentes, como motos. En algunos lados donde tenemos cascadas, tenemos paseos a las cascadas. Entonces, depende bastante de qué destino estemos hablando, pero sí, tenemos toda una gama de actividades ecoturísticas para que la gente no nada más se vaya a descansar y a conectar con la naturaleza, sino que también tenga una experiencia de actividad, digamos, deportiva en ella. Oye, hay algo que me llamó mucho la atención y lo mencionaba al inicio de esta entrevista, la responsabilidad social, pero también tengo entendido que la construcción de tus espacios son completamente sustentables y eso es algo que, digo, ya que estamos hablando del turismo sustentable, pues también vale la pena resaltar. Sí, 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 dígame, nos tomamos muy en serio este concepto de la sustentabilidad del DLG y parte de esa sustentabilidad es construir de manera sustentable, ¿no? Entonces, todas nuestras cabañas están hechas con materiales 100% sustentables, usamos básicamente pura madera, no hay un centímetro cuadrado de concreto, por ejemplo, en las cabañas de Wander Caddy. La madera que usamos viene de campos certificados para madera que pueda estalar, que están básicamente en Tabasco y todo el desarrollo, por así llamarlo, del proyecto es bastante sustentable. Por ejemplo, no tenemos drenaje, todo el tema de drenaje y el manejo de aguas negras y aguas grises es 100% sustentable y en la mayoría de lugares, por ejemplo, la captación de agua también la hacemos de manera sustentable. Al estar en lugares aislados no tenemos conexión muchas veces a la red hidráulica de las ciudades, entonces captamos agua pluvial, captamos agua del subsuelo, entonces tratamos de hacerlo lo más sustentable posible. No hemos logrado ser 100% lo que se llama off the grid, por así llamarlo, sobre todo por el tema de la luz, este es un poco más complicado, pero yo te diría que a nivel drenaje, a nivel agua y a nivel construcción, sí hemos alcanzado una sustentabilidad casi del 100%. ¿Qué puede venir para la firma en 2024? No, vamos a seguir creciendo aceleradamente, como te mencioné, tenemos ya en el fondo de los socios de la empresa a un grupo de inversión muy grande en México, y el plan con ellos de seguir creciendo, para el próximo año vamos básicamente a duplicar el número de cabañas, como te mencioné, hoy tenemos 47, el año 30 vamos a llegar casi a 100, expandiremos, digamos, el inventario que tenemos actualmente en las cinco ciudades que te mencioné, y tenemos en el pipeline una apertura nueva en Baja California Sur, vamos a abrir un concepto nuevo, un poquito diferente a lo que hacemos en las ciudades, en la playa, en lo que es La Paz y Los Cabos, y ese es el plan que tenemos para el 2024. Perfecto, Santiago, pues yo creo que te va a ir súper bien, de verdad me gustaría que nos des la oportunidad, ahora con estas nuevas aperturas, de tener oportunidad de platicar nuevamente contigo, y bueno, pues igual, si nos das la oportunidad, por allá te estaremos visitando en alguna, ¿no? Claro, por supuesto, encantado de la vida, este, para eso estamos, creo que es un concepto padrísimo, como te digo, encantado de recibirlo a ustedes y a tus clientes, y a tus radioescuchas, este, y bueno, pues muchas gracias por la llamada, esperamos seguir creciendo y cumpliendo con las expectativas de nuestros clientes. Perfecto, muchísimas gracias Santiago García Reicio, y fundador de Wonder Cabins, y feliz año 2024. Feliz año, igualmente, que estén muy bien. Igualmente, hasta luego.